Wow señores, escuchen esto, en Corea del Sur, una compañía de construcción llamada Boyan Group, está pagándole a sus empleados 75 mil dólares por cada hijo que tengan. Así como lo oyen, 75 mil dólares por hijos, debido a que Corea del Sur, según un estudio publicado en 2022, es el país con la tasa de natalidad más baja en el mundo, 0,78 niños por mujeres. O sea, que ni siquiera un niño por mujeres registró Corea del Sur en su tasa de natalidad, y eso es sumamente preocupante, especialmente para los empresarios que temen en un futuro no muy lejano quedarse sin mano de obra joven. Entonces, eso afectaría, obviamente, la economía. Les están ofreciendo 225 mil dólares por tres hijos, y si no, también pueden elegir, si no quieren el dinero, pueden elegir una casa equipada con todo, para que vivan cómodos los hijos y los padres. A las parejas, a los empleados, que desde 2021 hasta la fecha de esa empresa, hayan tenido hijos, les van a distribuir a todos 5,25 millones de dólares, así como lo escuchan. Le están dando dinero por un tubo a los empleados que quieran tener hijos allá en Corea del Sur. Se teme de que la tasa de natalidad en un futuro en ese país continúe disminuyendo, como son las cosas de la vida, señores. Hay otros países pobres, donde la tasa de natalidad está por las nubes, y una mujer tiene hasta 10 niños. Sin embargo, en Corea del Sur, donde la economía está bien, un país desarrollado, adelantado, las parejas no quieren tener hijos, y les están pagando para que tengan hijos, porque temen de que si la tasa de natalidad sigue bajando, el país llegue un momento que desaparezca, que se quede sin habitantes, que todos los que están se mueran y no haya un relevo, un reemplazo generacional. Otras empresas en el mundo de países con bajas tasas de natalidad también están haciendo lo mismo, pero esta es una de las empresas que está pagando más dinero para motivar a sus empleados a tener hijos. Imagínense ustedes eso aquí en República Dominicana, 75 mil dólares, estamos hablando de casi 5 millones de pesos por hijo, por tres hijos que una familia tuviera aquí en el país. Si esa empresa estuviera aquí, y nosotros tuviéramos esa tasa de natalidad tan baja, estarían pagando casi 15 millones de pesos. ¡Wow! ¡Increíble! Mientras que en muchos países pobres de los nuestros, las familias no tienen con qué mantener a sus hijos, y aún así traen niños al mundo. En esos países desarrollados, ricos, donde las familias están estables, donde tienen mucho dinero, no quieren tener hijos entonces. Así es el mundo de diferente, de paradójico. ¡Increíble! ¡Wow!